Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4068 Superastro Sol. Para este jueves 7 de octubre supervisan nuestro sorteo Delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces su apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. El signo zodiacal apostado con las dos últimas cifras y el signo zodiacal apostado con las dos últimas cifras y el signo ganadores, atentos, su número 9, 0, 1, 2. El signo es Leo, verifiquemos, ganadores Superastro Sol, 9, 0, 1, 2, signo Leo, 90, 12, Leo. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.